¿Cuál? Josué 5.4 Amén, Señor. Amén, Señor. Tengo que aprender a modular. A ver. ¿Ahora sí? Sí, amén. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto. Dice, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Más todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieran salido de Egipto, no estaban circuncidados. Amén. Señor, bendiganos usted con su palabra. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, atamos, Dios mío, toda obra de tiniebla, todo pensamiento humano, Señor, toda altivez, Señor, toda idea preconcebida sea cancelada en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Y permita a usted que su palabra, Dios mío, penetre, separe el alma del Espíritu, Señor, que disierna lo profundo de nuestros corazones y nos baje, Señor, nos lleve al entendimiento, Dios mío, del Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, glorifíquese usted su palabra. Por sí sola es una bendición, Dios mío. Padre, le pedimos que usted se glorifique. Ábranos el entendimiento, destape nuestros oídos, Señor, sáquenos las ventas de los ojos para ver lo que usted tiene con su pueblo en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, en todo caso, el capítulo de Jueces, el 5, el cántico de Deora, si no lo digo. ¿Verdad? A ver. Habla la misma victoria. Fuera ahí o fuera allá, es la misma victoria. Amén. Bien. Yo quiero partir y arrancar desde esta palabra porque el miércoles pasado, cuando nuestra hermana Susana predicaba aquí y que Dios le dio tan hermosa palabra, Amén. Mientras ella compartía la palabra y ella hizo una declaración profética a la iglesia. Amén. Y yo no sé si todos se dieron cuenta de aquí. Amén. Amén. O todos recibieron esa palabra. Amén. Y los que la recibieron, si después meditaron en esa palabra. Amén. Amén. Y ella compartía entonces la palabra y ella tomó como palabra profética que Dios le había dado este mismo capítulo, solo que ella profetizaba en el versículo 12, donde dice que el maná cesó y que comenzábamos a comer del fruto de la tierra. Amén. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Sí. Amén. Amén. Y el domingo nos compartían entonces, ¿verdad?, de la bendición que Dios tenía con la iglesia. Amén. Amén. Con los que éramos amigos del Señor, los que el Señor llamaba, ¿verdad?, en esa forma tan íntima. Amén. Amén. Y eso Dios nos ha venido diciendo ya hace un tiempo. Entonces, cuando yo meditaba en la palabra profética que Dios nos daba, porque, hermano, la palabra profética es para justamente tomarla y decir, bueno, Señor, ¿qué hacemos con esto? Claro. ¿Verdad? Y no guardarla, ah, no guardar una cosa, una palabra más, ¿verdad? Sino que esa palabra vaya dándonos dirección. Entonces, yo meditaba en esta palabra y decía, qué gran responsabilidad nos está dando Dios. Amén. Amén. Qué tremenda responsabilidad nos está poniendo el Señor. Como Él nos está mirando a nosotros. Amén. Que está confiándonos, ¿verdad?, de su presencia, de su espíritu. Y Él está diciéndonos que hay un pueblo que está preparado. Amén. Que hay gente aquí que está preparada. Amén. ¿Verdad? Para ponernos esa palabra encima, es que el Señor nos está diciendo, estamos preparados. Amén. Entonces, si nosotros revisamos un poquito esta palabra que estamos leyendo, era, ¿verdad?, en Gilgar. Gilgar, un lugar de pacto, en donde el Señor, si usted lee un poquito más abajo, o partamos del versículo en el cual estamos, ahí dice que el Señor hizo, eliminó una generación entera, que venía con su corazón o con su prepucio, ¿verdad?, circuncidado desde Egipto. Y ahí el Señor lo eliminó y quedó una generación nueva, la cual no había sido circuncidada. Y iban caminando, ¿verdad? Y si leemos un poquito más abajo, dice que, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto, fueron consumidos. Dice, ¿por qué? Por cuanto no obedecieron. La voz de Jehová, ¿verdad? Porque no obedecieron a la voz de Dios, ellos hasta ahí llegaron. Vieron la tierra prometida, pero la vieron de lejos. Sabían que había una tierra que fluía leche y miel, pero ellos no la iban a tomar, no alcanzaron a tomarla. Amén. Usted y yo sabemos que hay una tierra que fluía leche y miel. Sabemos que Dios tiene y que está derramando en su presencia y lo está bendiciendo con su presencia. Amén. Pero, hermanos, cuidado, porque tenemos que tener una circuncisión. Amén. Ahora no de propucio, sino del corazón, ¿verdad? Con un corazón circuncidado. La importancia de esto es muy grande. Por eso quiero arrancar desde esa palabra, hermano. Porque, ¿qué significa estar circuncidado? Si usted sigue un poquito más adelante, en el versículo 9 dice, Y Jehová dijo a Josué, Hoy he quitado el oprobio. Aleluya. De vosotros he quitado el oprobio de Egipto. Por lo cual, el nombre, el nombre que aquel lugar fue llamado, Gilgar hasta hoy. ¿Por qué? Porque fue quitado el oprobio de Egipto. Aleluya. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor cuando nos lleva a esta palabra? Nos está queriendo decir que nuestros pensamientos esclavos, el Señor lo está sacando. Amén. Nos está queriendo decir que el oprobio, todo lo que traíamos desde allá, el corazón de esclavo, ese corazón pecaminoso, ese corazón quejumbroso, ese corazón que nunca mira el propósito, el plan de Dios, sino que está pegado en la tierra, está pegado en la esclavitud, ese corazón el Señor lo está circuncidando. Lo está diciendo el Señor cuando dice, más adelante, ¿verdad? Y sigue ahí Dios hablando a su pueblo. Y dice que después, el versículo 11, Y al otro día de la Pascua comieron el fruto de la tierra, los panes y levadura, y en el mismo día, espigas, nuevas tostadas. Y después de eso, el Señor le da la orden y le dice, ya vas a estar en maná. Vas a estar en maná, y ahora van a empezar a comerte el fruto de la tierra. Aleluya. Aleluya. Yo espero que el Señor pueda ayudarme a transmitir esto. Amén. Lo que yo quiero decir con esto, lo que la palabra está queriendo decir, que el Señor nos tiene preparados. Aleluya. Que sin duda alguna, Dios ha ido a través de su Santo Espíritu, circuncidando nuestros corazones, esclavos. Señor, aleluya. Nos está dando un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Amén. Aleluya. Porque nos está dando una responsabilidad, que antes era solo, el pueblo solo vivía. Solo caminaba. Y caía el parri, y caían las aves, y tenían agua, y la vestidura nunca se la acababa, los calzados, nada. Pero de ahí el Señor les dijo, es que esta generación nueva está preparada para comenzar a poseer, a trabajar, y a comer de la tierra en la cual yo las voy a poner. Amén. Sí, Señor. Escuche, hermano, por favor. Amén. Aleluya. Sí, Señor. ¿Por qué entonces el Señor? Porque Él les dijo, nunca faltó el maná. Claro. Desde que salieron de Egipto, nunca faltó el maná. ¿Verdad? Y ya nos han enseñado otras veces que la palabra maná significa que es eso, ¿verdad? Así es. Nunca faltó, nunca escaseó, jamás, hermano. Un pueblo que estaba acostumbrado con él, siempre, que llegaba, llegaba, no tenía un esfuerzo. Estaba, estaba, siempre estaba. De un día para otro, el Señor le dijo, ya basta. ¿Usted sabe qué es eso? Eso va a significar esfuerzo. Eso significa trabajo. Eso significa que va a empezar a correr la gota, el sudor. Eso significa que hay que ir a la tierra y meter el agrado. Eso significa que los que vamos a la Cochihuahua ya no van a poder ir a la Cochihuahua. Ya no van a poder ir en el hombro del otro. Eso significa que usted y yo vamos a tener que madurar. Ya no podemos ser niños espirituales, fructuantes, que vamos para allá, que venimos para acá, como la ola del mar, que vienen, que salen, que entran. No podemos ser más así. Cuando Dios nos declara esta palabra a la iglesia, nos está diciendo que usted y yo tenemos que madurar. Tenemos que madurar en el espíritu. Tenemos que madurar en las cosas de Dios. Ya no podemos ser esos infantes que estamos tomando leche, que toda la vida leche, que toda la vida leche. Tenemos que madurar y comenzar a comer el porodito, comenzar a comer la comida sólida, comenzar a trabajar la tierra. Para trabajar la tierra tiene que estar bien alimentado, Tiene que tener buenos fundamentos, tiene que tener buena palabra, tiene que tener buena presencia de Dios, tiene que tener una intimidad con el Señor. Aleluya. Yo no puedo ir a trabajar una tierra y pararme y que el vecino venga a hacerme lo que yo tengo que hacer. Ese es trabajo mío. Dios me dio esto para trabajarlo yo. No para que me lo trabaje al vecino o si no se lo da al vecino. Aleluya. Ahora, por eso que el Señor le dice al pueblo, el maná cesó y el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, dice, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra. Nunca más hubo maná, sino que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Comenzaron a comer ahora, ¿verdad? De lo que ellos mismos habían sembrado. Comenzaron, comenzó el tiempo de Dios para cada uno de esos que se circuncidaron. El tiempo de Dios para cada uno de aquellos que recibieron y entendieron que como estaban no podían seguir. ¿Amén? Amén. Mire, si ustedes pueden leer en Isaías 55. Amén. Y esta palabra que el Señor nos vio tiene mucha relación con esto. 55.10 Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace germinar y producir ¿y qué dice? Y da semilla al que siembra y pan al que come. Amén. Aleluya. Aquí estamos hablando de gente, hermano, que usted y yo tenemos que madurar el Señor. Usted y yo tienen que crecer. No podemos seguir como niños. No podemos seguir viniendo y comer, 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 comer y comer. El mismo día que la Susana dio esa declaración mi esposo después dijo, fue claro y yo no sé cuánto escucharon, cuánto entendieron. Semilla al que siembra y pan al que come. Así es, señor. Aleluya. Los que tienen semilla son los crecidos espirituales, los más duros del espíritu y los que comen pan son los comilones. Los que vienen a puro comer aquí al llenarse la guata de pan y salen y se les olvida todo. Quedaron así los huatones pero sin embargo no tienen nada para sembrar. No tienen semilla porque se comieron el pan pero ese trigo no fue plantado en ellos como semilla. No llenaron sus manos de semilla para ir a trabajar sino que engordaron y engordaron sin embargo no tienen semilla para plantar. Ahora semilla bueno al que es trabajador y pan para el comilón semilla para el maduro y pan para el infantil semilla para el que está crecido y pan para el que viene puro alimentarse a comer a comer y no tiene ninguna expectativa más en el Señor más que venir y comer irse comer irse comer irse y comer y estarse dando vuelta toda la vida en lo mismo. Miren hermano yo cuando estudiaba esta palabra el Señor me hablaba de las 100 ovejas y del pastor que deja las 99 por la 1 pero sabe en el acto entendía yo y comprendía varias cosas de eso primero de que todo el mundo manipula esa palabra y dice que el pastor tiene que ir a buscar a la oveja es que son malos pastores porque no van a buscar a la oveja infantiles espirituales gente que toma leyesita que es comilona de pan pero no tiene semilla porque sabe el pastor que hace con las 99 no las deja abandonadas no las deja abandonadas deja 99 ovejas crecidas maduras 99 ovejas que entendieron que escucharon que aprendieron del pastor que saben donde están los límites que conocen al redil que no van a sacar la mano fuera del vallado 99 ovejas que estaban preparadas y fue por una oveja no por un cabrito por una oveja y esa oveja sabe por qué se reconoce que es oveja porque escucha la voz de su pastor aleluya escucha la voz del señor que le está llamando al redil los que son que son verdad cabritos desordenados que no escuchan la voz del pastor no entienden el reino de Dios no entienden el redil no entienden nada soy gente hermano muchas veces que no son ni siquiera ovejas son cabritos cuando el señor me hablaba de esta palabra me decía de que nosotros tenemos que ser maduros espiritualmente tenemos que ser como ser 99 ovejas maduras para que el pastor no esté distraído pueda dejar las 99 ahí trabajando las 99 alimentándose las 99 trabajando en la obra de Dios para poder ir de verdad a llamar a esa otra oveja que quedó ahí ¿verdad? pueda llamarla y la oveja pueda entender porque sabe usted que el pastor tiene ciertas palabras que le dice a la oveja no cree usted que le dice cualquier cosa hay unas palabras que el pastor dice y la oveja la entiende no es que lo creamos que no cualquier cosa no hermano está hablando el mismo lenguaje que está hablando en el redil está hablando lo mismo que le está hablando a las 99 está enseñándole lo mismo que está enseñándole a las 99 está haciendo declaraciones allá a la oveja diciéndole oye oveja mira aquí el señor está haciendo esto está en el mismo espíritu está alimentándola con el mismo pasto con la misma agua tiene en el mismo espíritu la misma convicción del señor que el señor está haciendo una obra grande en ellos eso mismo el pastor le está declarando a esa otra oveja a esa otra oveja y esa otra oveja cuando escucha esa voz del pastor viene al redil aleluya ahora el tema está en la palabra que Dios nos declaró que nosotros tenemos que ser gente madura del espíritu que tengamos semillas y que seamos parte de ese redil maduro del señor y no seamos gente ¿verdad? pequeñas espirituales inmaduras espirituales y que finalmente después lo único que vamos a lograr es quedarnos fuera de rodillas no como oveja pero tenemos una buena noticia para la iglesia que si el señor nos dio esta palabra si usted escuchó esa palabra si usted me editó esa palabra es que entonces usted también está madurando está creciendo y entonces también el señor le está diciendo vaya y trabaje esa tierra ahora trabajar esa tierra versamos 126 aleluya aleluya y nuestra lengua de alabanza entonces diré entre las naciones grandes cosas ha hecho Jehová con esto grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros estaremos alegres a volver a volver nuestra cautividad a los Jehová como los arroyos del neguer los que sembraron con lágrimas con regocijo segarán irán andando y llorando el que lleva aquí la preciosa semilla más volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas cesa el maná hay que trabajar la tierra el señor nos da semillas para ir a sembrar en el proceso vamos a ir llorando porque el trabajo es con esfuerzo es con sacrificio es con lágrimas es con muchas a veces amarguras con tristezas muchas veces con dolor pero vamos a ir sembrando esa semilla vamos a ir sembrando esa semilla vamos a ir sembrando esa semilla los maduros en el espíritu van a ir sembrando la semilla del señor no se van a cansar no se van a agotar no hermano no no el que el que tiene semilla el que sabe trabajar la tierra hermano sabe que no hay nada imposible para él no se detiene no anda atrás de los cabritos anda sembrando la semilla anda sembrando la semilla el que está hermano amado el que está maduro en el espíritu el que tiene semilla sabe que tiene que ir y sembrarla 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 y dice que con regocijo aleluya después iremos y recogeremos trayendo las garbillas delante del señor con regocijo aleluya el domingo nos decían que el señor tenía una bendición muy grande para la iglesia que el señor no iba a sacar que Dios iba a abrirnos verdad los espacios para el crecimiento para la multiplicación para que muchas vidas el señor atrajera a los pies de Cristo que estamos preparados que usted y yo estamos preparados para esto que el señor nos ha dado de su buen tesoro a cada uno de nosotros el señor nos dijo el miércoles pasado amén que miráramos verdad y aunque está ese desierto pero que había un verger que en esa tierra había cosas buenas que en esa tierra aunque parecía que fuera el gigante pero había cosas buenas que fluían el chimiel aleluya hermano haga un todo de esto no tenga palabras al viento haga un todo de esto haga un todo usted es una oveja del señor está en el redil ha comido ha crecido se ha alimentado ya alcanzó una estatura entonces el señor le da semilla cesó el maná está la semilla ¿qué va a hacer con la semilla? ¿la va a moler? ¿la va a hacer pan y se la va a comer? ¿o ahí la va a sembrar? ¿qué va a hacer con la semilla? aleluya hermano es tiempo de Dios a trabajar es tiempo de Dios a ir y poseer la tierra que Dios nos ha dado lo que el señor nos ha dado en nuestras manos hermano es tiempo el domingo nos hablaban de los dones los talentos de lo que glorifica a Dios es tiempo no podemos quedarnos no podemos seguir engordando usted no puede seguir en la misma posición de siempre no puede siempre estar con lo mismo dejémonos de comer 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 es tiempo de sembrar 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 tal vez con lágrimas a lo mejor otros no lo que si vamos a recoger con recosijos y traeremos esa 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 camilla delante de los pies de Cristo su interno va a sembrar para usted y va a cosechar para usted vamos a sembrar y vamos a cosechar para el señor para glorificarlo a él para traer su camilla ¿a dónde? al tabernáculo de reunión donde está la presencia de Dios no es para nosotros armarnos ahora ay que yo fui a buscar a ese borrego y voy a armarme yo un pedido no hermanos Dios no es libre de aquello Dios no es libre de eso aleluya si usted vuelve a Gilgal lugar de pactos Dios circuncidó el corazón del hombre le cambió ese corazón y le puso un corazón nuevo a una generación nueva a una generación que ellos si iban a poseer esa tierra en donde fluía leche y miel a lo mejor muchos solo ven y solo van a ver la bendición desde lejos cuidado cuidado yo hace mucho tiempo prediqué el Espíritu Santo de Dios es una bendición para nosotros un gran problema hermano usted tiene que crecer sacudase deje sus comodidades deje a un lado su porqué deje a un lado su tontera déjese pensar lo que nadie piensa lo que solamente usted piensa pero que lo viene del corazón de Dios déjese hermano tome la semilla de Dios y trabaje lo peor que le hace a una persona que está caminando en la iglesia es la ociosidad espiritual estar ociosos espiritualmente es lo peor que a usted le puede pasar porque así usted va a estar dedicado a puro mirar al que está sembrando cuando usted no está en ociosidad espiritual está trabajando y está sembrando no tiene tiempo para mirar al que está trabajando sino que solamente se dedica a trabajar a trabajar a trabajar para la gloria de Dios la iglesia está en un tiempo de visitación y de bendición muy grande y no tenemos que desaprovecharlo mire hermano ¿sabe? nos pasaban y nos hablaban el otro día en el tabernáculo donde la presencia de Dios descendía una vez y luego se iba pero usted y yo estamos disfrutando de algo permanente de algo permanente que siempre y que siempre está con nosotros aleluya que siempre está la presencia de Dios está aquí está aquí el Espíritu está en medio suyo el Espíritu está trabajando en su vida aleluya pero tenemos que dar fruto de aquello tenemos que mostrar que estamos creciendo no a mí a Dios porque Él es el que da el crecimiento Él es el que pone Él es el que saca Él es el que Él es el que le da a usted hermano yo quería compartir esta palabra con usted porque cuando se dijo que se acaba el maná y comienza el trabajo yo me imaginé a todos mis hermanos con una pala un chuzo y un buzo de trabajo y me imaginé a toda la iglesia trabajando así como cuando se predicó el tabernáculo de reunión y me imaginé que el día viernes iban a estar todo dando aquí me imaginé muy mal espero que esta vez no me haya imaginado mal que cuando se nos da la palabra se nos dice y se nos confirma el domingo yo espero que usted diga yo soy un sembrador yo voy a sembrar la preciosa semilla yo voy a ir y voy a sembrar esa preciosa semilla y sé que con regocijo voy a cosechar de mí yo espero eso de mi vida yo espero eso y yo espero que usted también porque eso Dios lo dio para la iglesia si Dios hubiese querido hablarme eso a mí hubiese querido hablarle eso al pastor Manuel nomás lo hubiera dicho pero nos dijo a la iglesia la bendición es para todos está puesta en la mesa usted si quiere la toma si no quiere se puede ir con su corazón esclavo de nuevo a su casa y terminará la vida con un corazón esclavo llorando por las mismas tonteras de toda la vida reclamando lo mismo de siempre fijándose en lo mismo de siempre yendo a los mismos lugares predicándole a la misma gente hablando en obras infructuosas siempre en lo mismo siempre en lo mismo si usted va a terminar su vida con corazón esclavo lo siento hermano pero el señor a libertad nos está llamando y él quiere circuncidarnos porque esa generación va a quedar pero hay una generación nueva que va a entrar con todo esa generación circuncidada va a entrar con todo y va a entrar a esa tierra que fluye leche y miel y va a saber de esfuerzos de trabajo y va a venir con alegría delante de Dios aleluya yo invito a la iglesia tal vez no es una predicación que usted lo llene de gozo a lo mejor sí yo no lo sé pero lo que yo quiero a usted transmitirle es que Dios habló y usted tiene que considerar lo que Dios habló la palabra dice que el hombre va caminando y el señor le dijo detente detente y mira tus caminos pregunta pero le dijo detente el hombre iba caminando y le dijo el señor detente en tus caminos y pregunta por la senda antiga pero le dijo detente aleluya si el espíritu de Dios está en medio nuestro no sigamos corriendo sigamos la dirección del espíritu y no seamos esas ovejas desordenadas sigamos la dirección del espíritu sigamos la dirección del espíritu y veremos la bendición de Dios en nuestras vidas los grandes conflictos nuestros es por ser desobedientes al espíritu de Dios nuestros grandes conflictos y el pueblo quedó en el desierto y se murió por su desobediencia a la voz de Dios porque escuchando no escucharon porque viendo no vieron porque disfrutando la bendición nunca pudieron reconocerla de donde venía toda la vida se quejaron y miraron lo que siempre habían sido hermano usted y yo no somos lo que éramos Dios ha hecho una obra grande en nuestra vida y el espíritu de Dios ha hecho una obra maravillosa en nuestra vida Dios está operando en nuestros corazones Él está dándonos aleluya no podemos quedar detenidos ni entrampados en las mismas cosas de siempre tienen que ponerse de pie y decir yo soy uno hombrero de la casa de Dios y como buen hombrero recibirá lo que necesita para poder ir a trabajar a la obra que Dios le ha dado la obra que Dios ha puesto en sus manos no es menor hermano cuántas vidas Dios ha delegado en sus manos algunos una a otros dos a otros tres a otros nos ha delegado un poquito más pero sabe hermano que eso es tremendo porque el Señor el Dios de la viña el Dios de la obra nos está delegando a usted a mí nos está confiando vidas eternas vidas que usted puede llevar al infierno o puede llevar a vida eterna a salvación no es menor lo que el Señor nos está diciendo se suelmaná aleluya pero comienza a comer de frutos y empiece a traer las gavillas delante del Señor amén cuántos sembradores hay aquí aleluya a cuántos Dios nos tiene que poner más semillas yo invito a la iglesia que reflexione la palabra de Dios no la pase por alto sino reflexiónela y vaya viendo vaya pensando vaya mirando usted yo creo que cuando yo hablo esto usted dice donde yo estoy trabajando Señor cuánto más quiero que tengo díganme muéstrame usted Señor cómo voy a sembrar a dónde hay que limpiar la tierra dónde hay que hacer un mojito más dónde hay que poner un vallado dónde hay que levantar una torre Señor dónde hay que poner vigilante donde yo creo que yo inmediatamente pienso en eso tenemos que pensar en el trabajo que requiere la obra de Dios amén amén hermano así que yo invito conforme a la palabra que nos fue dada no es nada extraordinario ni nada diferente solo la palabra que nos fue dada yo le pido yo le pido que sobre esa palabra usted pueda ahora sacarse los ternitos las trajecitos y meter la mano de la vida amén amén saquemos los guantes y trabajemos realmente trabajemos no estoy diciendo hermano Ignacio ni los hermanos que vienen con el terno no estoy diciendo espiritualmente sáquese los guantes y trabajemos amén y servamos porque puede que alguien venga vestido de obrero y sea más gerente que los gerentes verdad no es solo para ser es ser amén nos vamos a poner de pie y vamos a orar al Señor aleluya Señor gloria en tu nombre en tu nombre y en tu nombre y en tu nombre y en tu nombre y en tu nombre gloria a Jesús aleluya yo creo que aquí todos estamos circuncidados todos hemos cambiado nuestros corazones y el que no hoy día puede ser el que todavía se cree esclavo se siente esclavo este es el día aceptable para el Señor si ustedes ven que todavía están en esas cosas si todavía están los pensamientos activos hoy día este es el día este es el día amén pero los que no este es el día para que reciba la semilla aleluya seremos como los que sueñan aleluya eso lo decía el pueblo estando en cautividad seremos como los que sueñan y nuestros labios generarán de risa y alabanza y entonces dirán las naciones grandes cosas hechas en el nombre y vemos nosotros grandes cosas hecha el Señor con nosotros aleluya mire hermano grandes cosas ha hecho el Señor con usted grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros amén a trabajar aleluya a trabajar el pueblo amén vamos a orar al Señor aleluya bendito eres Señor bendito eres Señor bendito eres bendito eres gloria aleluya bendito eres Señor poderoso es tu nombre alto sublime Señor eterno eres Señor precioso aleluya esta tarde esta noche y ya Señor Dios mío si hubiese gente aquí hermanos si hubiese pueblo que todavía está con esa mentalidad esclava Señor que todavía está con ese corazón esclavo yo le pido Señor que usted le convenza usted le muere Señor porque mejor que ponga su corazón expuesto a usted que usted le pase Dios mío y lo circuncide antes de que muera Dios mío en el desierto saludando la bendición Señor pero no viviéndola Señor no tomándola Dios mío en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señor Padre le ruego por el pueblo Señor por este pueblo que usted ha puesto en este lugar Señor por este redil Dios mío por estas ovejas que usted ha puesto Señor que podamos Dios mío ser obreros trabajadores trabajadores que podamos tomar esa semilla podamos trabajar Dios mío podamos trabajar en tu obra Señor que no solo la miremos no solo demos órdenes sino que trabajemos Señor pongamos el arado Señor que pongamos los pies en el barro Dios mío que trabajemos Dios mío de verdad Señor precioso Rey de Gloria que la comodidad no nos gane que no nos gane las cosas que todo el tiempo Señor ha jugado en contra nuestra tú nos diste una palabra mi Rey tú nos diste una palabra Señor y creemos que esa palabra del Señor ha venido de tu corazón para nosotros Dios mío por eso te agradecemos estamos agradecidos porque tú nos has confirmado una y otra y otra y otra vez que tú nos quieres bendecir Señor que tú quieres bendecir a este pueblo Dios mío que tú quieres hacer algo hermoso grande con nosotros en medio nuestro que tu presencia no ha escaseado nunca no ha cesado tu presencia tu santo espíritu ha estado en medio nuestro todo el tiempo que nos hemos reunido tu presencia ha estado en medio nuestro Dios mío en medio nuestro Señor para poder servirte para poder trabajar para que Señor muchas vidas caigan perdidas a tus pies Señor Dios mío en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Señor todo aquello que tú le has puesto un lugar para trabajar para servirte Señor todo aquello que tú lo has puesto en un lugar Señor para hacer tu obra Dios mío oh mi Rey de Gloria póngale muchas semillas en sus manos y en el espíritu de servicio de trabajo Dios mío Señor que todo el tiempo estén sujetos a tu palabra que estén sujetos a tu reino que puedan Señor tener la claridad Dios mío el discernimiento Señor habilitalo Dios mío para que puedan trabajar fielmente en lo que tú le estás dando Señor en el nombre de Jesús Padre bendígalos Señor bendiga a los sembradores bendiga a los sembradores bendiga a los sembradores Señor dele a los sembradores más Dios mío que no escaseen Señor la semilla que no escaseen que nunca escaseen sino que haya semilla en abundancia para todos los que siembran Señor en el nombre de Jesús Señor para los que trabajan para ti Señor para los que trabajan para ti para honrarte para glorificarte para exaltarte a ti Dios mío usted Señor dele dele conforme Señor a lo que usted tiene en su corazón para cada uno de ellos Padre en el nombre de Jesús Señor en el nombre de Jesús Dios mío bendiga Señor para la gloria de Jesucristo Señor honra a usted sus siervos Señor honra a usted Dios mío y dele Señor Padre en el nombre de Jesús Padre gracias te doy Señor